porque la JEP realizará una audiencia el próximo 17 y 18 de julio en la Comuna 13 de Medellín para indagar sobre las víctimas de desaparición forzada. Esto luego de que la Justicia Especial para la Paz adoptara en agosto de 2018 medidas cautelares de prevención en cinco departamentos de Colombia. Las Combrera y la Arenera serán los dos lugares de San Javier en los que la JEP documentará las medidas que se han adoptado y las que se deben tomar en relación a la protección de estos espacios para así definir el nivel de riesgo que tienen estos lugares. Esta audiencia permitirá que las víctimas sean escuchadas y se les atienda su solicitud sobre los avances logrados en la búsqueda de sus seres queridos.